¡Hola Leo! Hoy es viernes 21 de diciembre de 2018 y prepárate para las sorpresas de fin de semana. Estás en el periodo de los reencuentros con el pasado y por eso es vital que tomes todas las precauciones para no cometer nuevamente los mismos fallos. Si algo no te sale bien en este día, tómalo deportivamente y pon a funcionar tu sentido del humor, porque de lo contrario podrías estropear tu viernes con lamentaciones o problemas personales. No creas todo lo que te prometan, ni tampoco prometas lo que no puedes cumplir. Guíate por tus intuiciones, pero también por tu sentido común y no dejes nada, ni trabajo ni pareja hoy. Vamos ahora con los detalles precisamente de todo eso, del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, la energía planetaria es poderosa y mejoran mucho las condiciones físicas si has estado sometido o sometida a tratamientos fuertes por padecer de dolencias crónicas o delicadas. Será un excelente día para recuperar energías y restablecer la salud perdida. En cuanto al trabajo, aprovecha esta coyuntura planetaria para revisar tus papeles, resúmenes y documentos. Prepara un expediente adecuado si estás buscando empleo y tienes alguna cita o entrevista de trabajo al comenzar la próxima semana, así que déjate llevar. En cuanto a la economía, no te desanimes si te sientes estancado económicos últimamente, pues este viernes, aunque retrocedas un paso, habrás avanzado dos. No confíes mucho en los juegos de azar hoy porque en ellos no está la solución de tus problemas financieros presentes. Trabaja y busca nuevas oportunidades para tener negocios, comercios o inversiones. En cuanto al amor, estás soltero o soltera todavía, en esta etapa que estás viviendo. Decídete y no continúes esperando a la pareja perfecta porque tendrían que mandarte la hacer con un programa de computadora. Tienes a tu alrededor las personas reales que son las que están esperando por ti y en una de ellas puede estar tu felicidad. Si ya tienes pareja, genial. No le busques tantas pegas, no le busques tantos defectos, no quieras que sea tan como a ti te gustaría que fuera. Te enamoraste de esa persona en su día por algo. Vuelve a recuperar esa esencia. Vuelve a recordar ese por qué. En cuanto a tu nivel energético, hoy tu energía está moderada, tranquila y pausada, lo cual es fantástico para ti porque te da un toque de elegancia maravilloso. La situación positiva que tienes que potenciar son las ideas novedosas que están surgiendo en estos momentos con el tránsito astral. En negativo, lo que tienes que evitar es la lasitud e indolencia. No hacer nada para cambiar las situaciones existentes y cuidado con involucrarte en situaciones ajenas donde no te han llamado. No te suele ocurrir porque eres un signo muy independiente. Eres un signo que vive las cosas a tu manera y no te gusta que las demás personas puedan machacarte de otra forma. Así que sigue con esa independencia personal. En cuanto a los estudiantes, hoy no es un día muy estable para los estudiantes porque te va a faltar concentración, te va a faltar dinámica de estudio, pero de todas formas todo lo que repases, todo lo que leas va a tener una finalidad muy poderosa. Así que no te preocupes, pero no es un día muy denso, muy para estudios muy complejos porque no estarías concentrado o concentrada. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día divertido, estable, feliz y con mucho empeño. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día estable, divertido y con mucho equilibrio, con mucha paciencia. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día con... la verdad es que te lo vas a pasar en grande. Con Virgo te lo vas a pasar genial, te vas a divertir un montón. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien de tu mismo signo Leo, pero no te preocupes porque ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube si quieres seguir conociendo tu destino gratis todos los días. Dale like o pulgar arriba a este vídeo y escríbeme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo que quieras que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias. Sin más, disfruta de tu excelente día Leo. Hasta mañana.